Estamos de vuelta, gracias por continuar en sintonía, disfrutando de la propuesta de este día tan especial. Gracias por estar ahí, conectados con nosotros. Como parte de nuestro agradecimiento hacia ti, te vamos a presentar un artista carta cabal, que desde los 12 años aprendió a tocar guitarra bajo los más altos estándares de calidad. Y hoy nos acompaña, porque parte de su biografía dice, bachatero de corazón. Bueno, yo les tengo un chismecito, vengan, acérquense. Este artista, por los años 80 por ahí, andaba boceándole al cobrador cuando se acercaba a la casa, al que le debo que se aguante. Pasaron los años, se hizo millonario. Y le decía a los amigos, bachateando así, ya pagué. Muchos éxitos y mucha historia tiene nuestro artista. Y con su carisma y dedicación ha cautivado a su público año tras año. Señoras y señores, comienza la fiesta, porque aquí está Chicho Sabarino. ¡Gracias! 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 Dice que me quiere, no me quiere porque no me lleva donde que hay que ir porque no me lleva donde que hay que ir que mala es y 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 goza tu vida muy chicho ya llegó el chicho nuestro artista a continuación también es conocido como el millonario que en a última edad se dio a conocer como cantante músico y como compositor es un artista reconocido quien desde sus inicios fue uno de los más escuchados del género amargue en toda república dominicana hoy nos habla sobre sus temas promocionales y su gira por estado de los unidos 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 un privilegio para mí saludar abrazar darle cariño a un hermano a un amigo a un artista que quiere todo el pueblo aquí está como hablado sobre el mundo Chicho 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 Lo único que da problema es no tener dinero, Chicho. ¿Para que sepa? Eso es el diablo de Candela. O el carro que tú compraste, tú lo compraste sin saber lo que tiene. Sí, pero no, pero no. Que lo vi en la red de ahí. Yo hablo con todo el mundo, mira. En el campo, yo estaba con él, en el campo de estos días, y me dijo, mire, si sube la gasolina, a mí no me importa a mí la vida. ¿A ti? No, en este tipo de campo, si se va la luz, a mí no me importa a luz, ¿por qué? Y tiene sus vainas, sus lámparas. Sí. Y tiene sus caballos. Es uno que se echa tú acá y encima. ¿Y con las mujeres entonces? ¿Tiene un te importa que no? No, la mujer. Tú tienes tu pastilla como quieras. Tú me estás hablando de las mujeres, una cojita para otras cosas, ya. Lo andas del coco. Tú sabes que las mujeres son una cosa que... Sí, tú siempre tienes dos mujeres buenas en el grupo. Ah, ¿y estas qué son entonces? No, demasiado buenas. Ah, yo creía. Que siempre tienes, yo creía que pocas, mira. Yo me imagino los cocotos que hacen los músicos ahí. ¿Los músicos? No, ya somos. ¿O eres tú que lo hace, cocotos? Ya somos todo el mundo. No, ya somos hermanos. El mano, el lejano. No, no, no. ¿A dónde? Eso eres tú, cocotos, que tú... Ya yo no... Yo estoy fuera de eso ya. Oh, oh, oh. Oh, Chicho. Ah. Chicho, tú estabas en estos días en Puerto Rico y este programa se ve demasiado en Puerto Rico. Sí, sí. ¿Cómo te fue por allá? Estaba en Puerto Rico y de ahí te coge pa' Carolina de noche, después pa' Philadelphia, después pa' Nueva York. Ah, pues tú sabes pa' dónde vas. Eso sí sabes tú pa' dónde vas. Bueno, ah, porque me guían. Ah, porque te guían. Ya estoy lleno. Vamos, voy pa' los Estados Unidos, voy pa' Canadá. Al decirlo no va yo. Después de Canadá vengo pa' acá y de aquí vamos pa' España por tres meses. En enero. El diablo. Es decir que ya estamos, vamos que no aguantamos, ya no sabes qué camino vamos a coger. No, tú sabes, tú sabes. No, no, porque tú piensas en el dinero, que el dinero no es todo en la vida, el dinero. No, no, no. No, el dinero cuando tú tienes problemas, tú no tienes problemas y tienes dinero, lo tienes de maíz. Chicho, ¿por qué los músicos te quieren tanto a ti? Y los artistas, todos, te quieren tanto a ti. Porque son por hermano todo. No, por eso no, por músicos no se pasan. Hay muchos que no quieren saber. Oye, el mundo tan complicado, tan complejo, que a veces yo felicito. Yo felicito a los presidentes, que los presidentes yo no sé cómo gobiernan un país. ¿Por qué? A veces cuatro familias que vivan en el mando de la casa no se entienden. ¿Es verdad? ¿Cuántas semanas tú tienes, Chicho? Están hablando de problemas, hermano, 13 son. ¿13? Ay, papá miro enamorado. No, ese se entendía. Chicho, pues yo te agradezco muchísimo que haya venido al programa, pero no quiero que te vayas sin cantarme un poquito de pecadora. ¿Pecadora el tema? No, no, eso, el tema, eso, ese tema, me dijeron a mí que yo iba a tener un salvadoreño, y me dijeron, mira, tienes que aprender algo de lo de nosotros para que a ti te apoyen allá. Y cuando yo hice ese tema, y después me quedé yo ahí picando, el tema no a todo el mundo le gusta. Ah, pues tú sabes lo que haces. ¿Adiós? ¿Eh? ¿Sabes lo que hacen? Señores, al escenario, con pecadoras. No, pero aguándate, aguándate. Aguándate. ¿Que se aguante? ¿Nos vamos a anunciar la fiesta, entonces? No, pues yo sé. Bueno, estamos llenos, ya tú lo sabes que estamos llenos. Sí, bueno, estamos llenos. Nada más vamos a anunciar los muchachos de domingo que estamos en... En Marmón. En Marmón. A las cuatro. A las siete estamos en Jarabacoa. Sí. Y después en la noche estamos aquí, pues en Villa González. Nada más voy a decir los nombres, porque el tiempo no nos da. Tú estás echando vaina ahí. Todos los días bajados, nomás va a anunciar esa. Ya, ya no se llama nada. Y el de... ¿Cuándo es? A mí me olvidan las cosas. El día cuatro. Sí. En... Vaya para Villa Mella. El día para Villa Mella, con dos chicharrones. No, no, no. Que me diga que la mencione, que no hay tiempo para decir. La mencionamos todas. ¿Me estoy diciendo? Me va a causar un problema con tanto baile. No, no te pones... A ti hay que atrácate. Coco, tante tranquilo, que tú no tienes problema. Y es que no tienes problema. No quieres cuarto. Denle un aplauso a Chicho, 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 Chicho. Vaya Chicho. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Esta, esta, esta. Ay, que en este mundo. Y le pide perdón a Dios, porque va a la tierra de sufre más. Ahorita yo junto. Ay, que en este mundo. Y le pide perdón a Dios, porque va a la tierra de sufre más. Ese es un tema que he boceado. La gente dice que no. Yo no voy a hacer... Pero por eso es una Chicho moceando. Pero tú saques así la vaina. Oye, amor. Cuando se quiere, como yo quiero. Coco, grandes heridas por una traición. Envenenazca mi sentimiento. Con el pecado de tu corazón. De mí te fuiste aventurera. Hoy, pecador de la salvación. Hoy, pecador de la salvación. Hoy, machaca. Ya no te quiero. Si estás maleo, nunca olvidaré. Ay, oh. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque estás manchado con el pecado. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque estás manchado con el pecado. No, vamos, un poco de, Coco. Párate, párate. Vamos a empezar de nuevo ahora. Vamos a hacerlo en serio ahora, Coco. ¿Qué es lo que tú has hecho? Denle un aplauso al rubio. Hay rubios típicos de los pocos que suenan en boquín. Pues primera vez, ¿o tal, Coco? Cuando yo lo subía en la... En la peña, pues tú sabes, tú estás... Ahora te voy a coger yo de cocodrilo. Un buen día de cocodrilo. Ah, pues tú sabes. En la peña yo lo subía y nadie lo conocía. Y de ahí fue que comenzó con Chicho, lo que quedó. ¿Qué me importa a mí la vida de Chicho? Dale, Chicho. Oye, ya, rubio. Vamos allá, vamos allá. Cuando se quiere, como yo quiero. Grandes heridas por una gracia. Esperaste mi sentimiento. Vamos. Con el pecado, corazón. De mí te fuiste, aventurera. Y hoy el pecado de regresar a mí. Puedes marcharte. Ya no te quiero. Y estando lejos, yo te olvidaré. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque estamos ya. Su corazón con el pecado. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque estás manchado. Su corazón con el pecado. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque estás manchado. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque estás manchado. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque estás manchado. Su corazón con el pecado. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque estás manchado. Su corazón con el pecado. No me vaya, nadie te amará, porque estás manchado. El son Javieres, mi papá. Gracias, aplauso fuerte, aplauso fuerte a Chicho. Gracias a Rubio. Atención toda República Dominicana al plano internacional. Partes comerciales y en breve una entrevista para que tiembla el mundo con el Rubio del Cordón en vivo. En buena noche, Chicho, gracias. Seguimos.